Capítulo 1 Fuertes raíces Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Hacia mediados del siglo XIX, la zona maderera de Ontario, entre el lago Hurón y el lago Erie, era todavía una especie de semifrontera. Entre aquellos que se sintieron atraídos a ese lugar por la promesa de terrenos baratos, estaba la familia Elliot, procedente de un clan del sur de Escocia. Esta familia se asentó a cientos de kilómetros al oeste de Toronto, cerca de Molesworth, en una diminuta aldea campestre que comprendía dos tiendas generales, una escuela, una casa de hospedaje, dos herrerías y dos iglesias. De estas últimas, los Elliot, naturalmente, eligieron la iglesia escocesa previsteriana. La elección fue prometedora, porque fue allí donde conocieron a los McAllister, una familia del norte de Escocia. Domingo tras domingo, los ocho niños Elliot se juntaban con los once niños McAllister. Esta amistad finalmente derivó en cuatro matrimonios, Elliot y McAllister, lo cual produjo sucesivamente 36 primos dobles. Una de las cuatro parejas, John y Margaret Elliot, eran dueños de una casa de madera sobre una colina, rodeada de huertos y tierras de pastoreo. John era un comerciante trabajador, respetado por su honradez en los negocios, y empeñado en que sus ocho hijos aprendieran el valor del trabajo honrado. Oportunidades para ello no faltaban. Había que almacenar reservas en el granero para el largo invierno, que iba de septiembre a mayo. Una casa de madera grande para mantener con reserva detrás de la cocina. Cultivo para plantar, asadonar, cosechar y almacenar. Sabía de arce para recoger y hervir. Y por supuesto, vacas para ordeñar y pollos que alimentar. A menudo, además de estas cosas, estaban las tareas de la casa, por lo que la madre de los niños estaba expuesta a frecuentes y violentos ataques de asma. Y esto finalmente requirió sacar de la escuela a Fred, el hijo mayor, para que ayudara en la casa. Al no poder realizar el resto de su educación convencional, se convirtió en un ávido lector y adquirió muchas habilidades prácticas, mientras ayudaba a su padre con la carpintería y el cuidado de la maquinaria. Cuando llegó a la adolescencia, Fred, con su hermano menor Will, fue a trabajar a los campos de cosecha de Zacategua y de allí a la Columbia Británica. Fred se había convertido a los 13 años, cuando le habían enseñado que el regreso del Señor era inminente. Pero fue en la Columbia Británica, bajo la enseñanza de Harry Ironsign, donde reconoció que solo valía la pena vivir si se le entregaba la vida completamente a Dios. Decidió rendirle su vida y más tarde comenzó a viajar con el Señor Ironsign, recorriendo las comunidades rurales del noroeste y predicando. Aproximadamente al mismo tiempo que John y Margaret Elliot contrajeron matrimonio en Ontario, el llamado del oeste cautivó a Emil Luginburg, el joven de Berna, Suiza, cuyo padre era ingeniero civil de la ciudad. El dinero que tenía solo le sirvió para llegar hasta Colorado, donde se puso a trabajar en una fundición hasta haber ahorrado suficiente para comprar una granja en el estado de Washington. Un día llegó la noticia de que la hija de un fabricante de cintas que había cantado en el coro con él en Suiza, había llegado a los Estados Unidos. Él no perdió el tiempo y le escribió, y tan pronto como pudo la persuadió de que fuera al oeste. Emil Luginburg y Emma Maurer contrajeron matrimonio en la granja de un predicador metodista a tres kilómetros de distancia de lo que ahora es Roosevelt, Washington. En medio de los vastos pastizales del este de Washington, Emil creó un hermoso oasis por medio de la irrigación, que con el tiempo llegó a producir manzanas, peras, ciruelas, duraznos, cerezas, albaricoques, uvas y fresas, así como también vegetales y flores. Había tal abundancia que no solo podía proveer para su propia familia, sino también para los granjeros vecinos de tierras áridas, quienes venían en vagones y ellos mismos ayudaban en el embalaje de los productos agrícolas. Los acres de tierra que no eran plantados en jardines o en campos de cereales eran tierra de pastoreo para las ovejas. Grandes colinas onduladas se extendían hasta las estribaciones del monte Adams, del cual por la noche pendía una neblina azul violácea. Jim y Clara, los dos hijos de la familia Lujenbol, solo tenían una hora al día para jugar. Las tareas del granero y los corrales para Jim, el horneado del pan, los caseres domésticos y el pastoreo ocasional para Clara, ocupaban el resto del día. Fue a este rancho con su gran casa de madera construida entre grandes árboles de álamo donde llegó un día el señor Ironsan, el predicador ambulante con Fred Elliot, su joven amigo. Clara Lujenbol tenía 18 años y estaba muy enamorada, pensaba ella, del capataz de su tío en ese entonces. Pero tres años más tarde, mientras ella estudiaba quiropráctica en una universidad de Portland, Oregon, comenzó a asistir a reuniones en una pequeña iglesia bautista donde Fred, quien había sido alentado por el señor Ironsan a hablar en público, predicaba. Aparecía cada noche con un novio diferente. A Fred le llamó la atención aquella muchacha bonita de ojos azules un lunes por la noche y supuso que su acompañante era el elegido por ella. Sin embargo, el martes se alegró al notar un acompañante diferente. Al ver un tercero el miércoles, decidió que había esperanzas para él y le preguntó si podía visitarla en su casa el jueves. Después de eso, comenzaron a verse todos los días. En la Semana Santa, Fred le envió un lirio y comenzaron una correspondencia que duró dos años, al final de los cuales se casaron, graduándose Clara en 1918. Estuvieron establecidos durante cuatro años en Seattle, donde Clara practicaba la quiropráctica y Fred trabajaba como evangelista en la zona de Puyet Sound. El primer hijo, Robert, nació en 1921. Al año siguiente, se mudaron a Portland, Oregon, a una pequeña casa que el padre de Clara había comprado hace unos años, como casa de verano. Allí nacieron tres niños más, Herbert en 1924, Jean en 1927 y Jane en 1932. Clara tenía una oficina profesional en la sala de su casa para poder estar atenta a su familia, puesto que consideraba a sus hijos como su primera responsabilidad. La idea de contratar a una niñera nunca se le ocurrió. Lo que la familia no pudiera hacer junta, simplemente no se hacía. Los hijos de los Helio iban a las reuniones de adoración y a la escuela dominical desde que tenían seis semanas de vida. Yo no creo que lastime a ningún niño quedarse sentado tranquilamente durante la reunión de los adultos, declaraba Clara. Es bueno para sus nervios. Y con respecto a esa tontería de no forzarlos a tragar la religión, los padres no tenían ni la más mínima preocupación. Ellos querían lo mejor para sus hijos, excepto dinero, lo que se puede convertir en una maldición, como lo decían. Y se lo dieron, tanto el cuidado espiritual como el físico y todas las otras cosas buenas que podían ofrecer. Si el niño no era capaz de apreciar la necesidad de dirección espiritual, probablemente tampoco hubiera la necesidad del descanso físico cuando llegaba la hora de dormir. Pero los padres los guiaban a las dos cosas, tanto a Dios como a la cama. Fred Helio les leía la escritura a sus hijos diariamente, buscando mostrarles la gloria de Cristo por sobre todas las cosas y siempre luchaba por evitar el legalismo o la lista de los no se puede. Lloraba con ellos así como por ellos, decía. Y cada uno de los niños, a una edad temprana, escuchó el llamado de Jesús y de esa manera todos se dispusieron a seguirlo. Jin tenía apenas seis años cuando una noche, mientras regresaban a la casa procedente de una reunión, le dijo a su madre, ahora mamá, el Señor Jesús puede venir cuando quiera, podría tomar a toda nuestra familia, porque ahora soy salvo. Yanni es demasiado joven todavía para saber de él. Comenzó a decirles a sus pequeños amigos lo que creía con respecto a la salvación y le predicaba desde el columpio del jardín. La casa de los Elliot estaba siempre abierta para los amigos, incluyendo a los misioneros de muchas partes del mundo. La impresión que esto causó en los cuatro hijos fue muy profunda, lo que les enseñó la gracia de la hospitalidad y les brindó muy valiosas oportunidades de conocer a muchas clases de personas. A los niños les encantaba tener compañía, aunque esto significara desprenderse de sus camas, decía la madre de Jean, y debido a que recibíamos a tantos conocidos tan a menudo en casa, ellos eran entusiastas libres y sin inhibiciones en público. Hacíamos énfasis en la obediencia y la sinceridad por sobre cualquier otra cosa a la hora de disciplinar a los niños, aunque ante algunas travesuras les guiñábamos el ojo o le dábamos un breve regaño. Los padres no le daban importancia a un asunto, a menos que no tuvieran la intención de mantener su posición, puesto que creían que las amenazas vacías no eran sinceras y arruinaban el sentido de justicia del niño. Fred Elliot administraba los castigos más serios en ocasiones posponía un castigo corporal a fin de darlo en privado. Cuando los niños llegaban a los 14 años, les decían que de ahí en adelante eran responsables de sus acciones delante del Señor, ya que lo habían aceptado como el salvador de su vida. Y no crean que los va a apañar alguien porque nosotros no tenemos nada que ver, les decía su madre. Dios sabe castigar y tiene su propia forma de hacerlo. Ocasionalmente se les permitía cuidar de las ovejas y alimentar a los corderitos recién nacidos. Sus padres los llevaban a exposiciones de ganado, les enseñaban a cultivar frutas, vegetales y animales y a compartir en sus tiempos buenos. Cada niño tenía su propio pasatiempo. El de Jim era la construcción de maquetas de barcos, de vela y aviones, la colección de estampillas y la lectura demostraba su amor por la belleza de manera inesperada. Su madre recuerda como una tarde al regresar a casa cansada después de haber ido de compras encontró un gran ramo de hojas de otoño con el que Jim había adornado la mesa del comedor. Él tenía mucho interés en la casa y el jardín, en el color de las cortinas del rincón donde desayunaban y en las alfombras de la sala, así como en los árboles de acebo y los rosales. En la escuela primaria, la maestra estaba tan complacida con sus tempranos esfuerzos por dibujar que empapelaba el cuarto con sus dibujos. Sin embargo, su interés en el arte no es lo que recuerda Dick Spisher, uno de sus compañeros de clase. He aquí lo que recuerda con mayor fuerza. Yo era monitor del patio en los recreos, lo que significaba que cerraba con candado la sección donde colocaba las bicicletas después que todos habían llegado. Siempre tenía que esperar por Jim. Puedo recordarlo, viniendo como una bala por la calle 80 todos los días mientras sonaba la campana para empezar las clases, deslizándose por la gravilla en frente de la funeraria Gable mientras rodeaba la sección cercada del camino a través del patio de la iglesia dentista del séptimo día y finalmente a toda carrera a través del patio de la escuela hasta que frenaba deteniéndose en medio de una gran nube de polvo en el lugar donde se aseguraba la bicicleta. Luego se lanzaba de la bicicleta de cien tre dientes alguna excusa por llegar tarde pero daba las gracias y desaparecía en el edificio de la escuela. Por todo un año aquella fue toda mi relación con esa imagen de la velocidad el furor y la imprudencia. ¡Gracias! ¡Gracias!